Música 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 A ver cabrón, tu eres mi pinche camarógrafo, tu agarra la pinche cámara Música 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 lo malo es que se estaría muy triste si ya se estaría muy triste la de cubón pero no voy a poder platicarlo aquí bueno porque que hueva búsquelo en youtube bueno pues ya tenemos ya con el incensio opuesto que este cabrón ya lo empezó a gastar bueno pues cuando lo gasté ya encontraste dos pokemon bueno si ya entramos bueno ya empezan a salir pokemon ahora pues lo que vamos a hacer voy a olvidar la poca parada que sería ese muro de allá eso de allá ese mural con la descripción de corre que nos atropellen eso es una poca parada por allá a ver como te lo parece lo voy a tirar una una ¿ya enfoca? si ya enfoca gira 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 más una vez ahí está que nada más nos dio ni un puto incienso bueno tampoco se nos dejemos porque a medida que subamos de nivel pues nos aparecen mejores cosas ahorita pues nada más ocupamos lo que son las pokebolas y ya acá hay de jaiparas bonita troparas un venetan un nitrio un cuba vamos por ello bueno vamos a ir a la iglesia al final de ese pokemon que está por allá y pues nos vemos ahí me la fallé ¿ya? ahí va tú para esto me culero dos tres ya ahí está ya está bueno lo que vamos a hacer es ir de nuevo a la pokeparada que está por allá a la biblioteca después vamos a ir al gimnasio que será si yo supongo que es la iglesia que está por allá bueno no nos la van a ver hasta que llegamos vamos a ver que onda oye que son los polvos estelares los polvos estelares es con lo que evolucionan los pokebones aparte los caramelos ah también si entre más polvos estelares tengas pues más más posibilidades tienes de que evolucionar el pokemon ahorita en su momento ya tenemos un test PJ para poder evolucionarlo y producir un pokemon por fin que pueda combatir y que sigue eso pues a los finanzas pokemon pero por el momento tenemos seguimos en un nivel 3 ya casi llegamos al 4 entre más pokeparadas visitemos pues más asimilas ganaremos y más pokemon también nos atapemos pues también expuesta ganaremos exacto piche señorita estoy emocionado con su piche pues y pues nada bueno hace rato encontrábamos un Charmander pero que este pendejo lo agarró de una vez porque porque tú no quisiste escoger al Charmander al principio escogiste a tu escuela lo escogió todo el piche mundo es un bullpix voy a dejar si se ve espero que se vea a verlo si no no le di es que tiene la pinche mano te madre le quita la mano a ver cabrón pues se tiene que ver a ver ahí está ni le di pero bueno a ver se ve no se listo bullpix caco aquí en monterrey en apadaca mientras las pokeparadas son monumentos allá por otros lugares aquí las pokeparadas son esas un puto murade es ese no les miento mira aquí les voy a perseguir ponte la sombra para que se vea mal esto es una pokeparada esto es una pokeparada pinche pollo ahora si ya lo giro ya aquí ya lo esto esto es que no se hace porque te porque te es un aerodáctil y esto es una pokeparada esto es una iglesia esto es un pokemon un poke esto es un gimnasio pokemon mira uuuh mira bonito bonito mira uuuh mira ok este es el gimnasio pokemon está invadido por los de azul y ahorita estamos en nivel 4 o sea no podemos hacerse la de pedo a nadie que lo triste pero pues ya conseguimos suba nivel 5 y ya conseguimos lo que es una medalla si una medalla bueno pues nos vemos bueno pues verán pues ya tenemos pokemon pero ahora tenemos que conseguir pokeparadas ya visitamos todas las de mapa como ven esto puede ser una pokeparada de cross vida ya eso ya también bueno por ahí puede ser una pokeparada de X eso puede ser una pokeparada eso también esto ya también o sea no mames no tenemos que ir hasta una puta burradia que está por allá para que nos den nuestra puta experiencia y miren como está el pinche sol esta de la verria muy bien ya pues ya visitamos todas las pokeparadas disponibles ya agarramos buenos pokemon enséñales Dani ok esos son nuestros pokemon si alcanzan a ver agarramos un squiggle ¿dónde está el Charmander? Charmander ahí está acá está nuestro Charmander ahí está nos toca el Charmander uy con el fondo de aire fuego entonces lo que toca es evolucionar al PJ ahora lo que vamos a hacer es evolucionar al PJ somos de nivel 4 nos falta más de mil de experiencias para poder retar al líder gineso del Pokemon el Pokemon de allá así lo que vamos a hacer es buscar nuestro PJ más fuerte que será el nivel 42 que será el nivel 42 ese ese va a ser nuestro elegido ahora a evolucionar ahora agarramos tu graba y ahora lo que vamos a hacer es transferir a todos los PJ que hemos agarrado y mandarlos a la migra porque no nos sirven este o sea no merece la pena entrenarlo la verdad vamos a transferir este es evolucionar nuestro PJ este que está por aquí si ven lo que vamos a hacer es transferirlo al Dr. Willy y para que nos den nuestros caramelos y vamos a hacer evolucionar directo bueno pero vamos a hacer evolucionar ok ahora si lo que vamos a hacer es evolucionar a nuestro PJ más fuerte que es el PJ que tiene puntos de combate nivel 42 vamos a hacer evolucionar si es lo que quieres que te haya evolucionísimo y mira eso nena un 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 aquí está pues ahora sí ya bueno pues ya que hay muchos pokémons ya debemos dar las pokémons paradas ya en el siguiente video que haga a lo mejor no sé depende de que tanta recepción le den al video pues yo voy a subir ya batallas con los filiadores de gimnasio que pasa porque está por allá y el de por la iglesia bueno nos vemos a San Ríe a San Ríe